Hola mi gente, escribe a este lado y en el video de hoy yo les voy a enseñar cómo fue la producción de la canción Me Acostumbré de Arcángel y de la Ghetto Pero vamos para la intro y comencemos con el video Ok, esta canción yo no la produjo solo, sino que la hice con mi pana J.H. Beats Si tú quieres escuchar tus instrumentales, puedes ir aquí a la tarjetita aquí arriba para que los escuche Seguirme a mí si tú quieres ver más videos como este Y vamos a comenzar con el video así full de una Esta canción no se produjo ahora, sino que bueno, como todas las canciones dentro de la industria Dura un tiempo antes de que las canciones salgan Pero vamos a hacer algo Y yo creo que yo se lo puedo contar mejor de aquí porque yo soy el que estoy viviendo esto Mira, ahora mismo es el 17 de abril, son las 6 y 09 de la tarde Yo estaba comiendo aquí en mi casa, sentado en la computadora, viendo videos en YouTube Y me llegó el mensaje, me llegó un mensaje diciendo que, bueno, tengo una capela de Arcángel y de la Ghetto Que hay que hacer los, el instrumental, lo voy a hacer con mi pana J.H. Beats Ahora mismo estamos en medio de la cuarentena todavía Yo ni siquiera sé en qué momento fue que yo comencé el otro video Pero ahora mismo estamos en medio de la cuarentena Todavía estamos en esta vaina Y el asunto es que esta es la primera vez que yo voy a escuchar la canción, el instrumental Por lo menos las referencias que nos mandaron Para saber qué es lo que vamos a hacer Comenzó bonito de la Ghetto Ay, qué bello suena eso Bárbaro ¿No vamos clásico o clásica? Ok, yo oyendo así, ahora mismo, yo tengo ya bien claro que es un perreo así de los clásicos De hecho, el hecho que ya han cantado el tra, tra, me hace pensar en perreo, discoteca, de reggaetón clásico No el dancehall que se está haciendo ahora, por lo menos ahora, al momento yo voy a hacer este video No sé cómo esté la música en el futuro Cribas que diga ahora Eh, sí, sí, estamos en el dancehall Aunque se está escuchando más perreo ahora Sí, están saliendo algunas canciones de perreo Pero sí, estamos en el mismo dancehall de ese momento No hace tanto Bueno, lo que sea que él dijo Pero, bueno, yo no escucho dancehall en esta canción Sino que escucho un perreo No sé si ese sea el norte En el final, vamos a ver Cribas ahora va a decir si realmente se hizo un perreo al final Ah, bueno Eh, sí, sí Se hizo un perreo Principalmente en el tra, tra Sí, se hizo perreo Sigue, sigue tú Bueno, lo que sea que él haya dicho Está dobra, está dobra la canción Vamos a comenzar a hacer instrumental Y en un ratito yo le voy a enseñar Lo que sea que nosotros le enviamos a ellos Para que lo aprueben O por lo menos, no Lo que le enviamos a ellos, no Lo que yo le voy a enviar a JH para que él trabaje Ya ha pasado un tiempito Y ya yo hice una base Que es la que yo le voy a mandar a J Para que él se sume Y luego entonces ya él vuelve y me manda Y yo veo qué detalles extra le puedo dar Vamos a escuchar qué fue lo que yo le mandé a J Me acostumbré a tu voz Y a tu forma de besar Yo solo pienso en ti Tu manera de amar Ya con nadie estoy conforme Y yo solo pienso en tu nombre Ok, como ustedes pueden ver ahí Yo lo que hice fue el sonido base del instrumental Ahora, fíjense que yo le hice como que algo más clásico Yo sé que J tiene un sonido más dancehall Más actual Por lo tanto, cuando él le sume eso arriba Ya se va a escuchar como una mezcla entre lo actual y lo clásico Que es lo que, por lo menos la idea que tenía yo para el instrumental Entonces, ya simplemente es enviarle a J Y vamos a ver qué él me envía para atrás Ok, pasó algo Que después de eso Que yo grabé Ya yo no grabé más nada Mientras estábamos produciendo Porque ya eso fue envía y envía y envía Como que nos fuimos mandando y arreglando un par de cositas Hasta que quedamos ya con la canción final Así que yo lo que voy a hacer ahora Es que les voy a enseñar el proyecto completo Y lo voy a ir pasando por arriba para que ustedes vean Qué fue lo que hicimos Esta parte aquí Que ustedes ven aquí El canal que tiene esta línea de automatización Ese es el master Y lo que está debajo Fue lo único que ellos nos pidieron extra Después que nosotros le enviamos la canción Así que lo que ellos pidieron fue Este sintetizador Que se lo agregáramos Y también esta Como esta explosión Eso ellos no lo pidieron Pero yo se lo quise agregar Para cuando entra el tra Tra Que cuando Viene Y te deja caer así Eso fue todo lo que le agregamos Así extra Después que nosotros la entregamos Pero vamos a ver ahora Qué fue lo que le entregamos Como ustedes pueden ver Está mucho más elaborado Que lo que yo le acabo de enseñar Que fue lo que yo le envié a Jota En primer lugar Vamos a comenzar por la percusión Y vamos a poner la parte Donde suena el tra Tra Vamos a escucharlo aquí Vamos a quitar la acapella Para escuchar solamente el instrumental Y tenemos sexto El tra No lo hice yo Que yo he visto que lo han dejado En los comentarios Que si fue escribido No, no fui yo que hice el tra Eso vino en las voces Que ellos mandaron Y aquí ustedes pueden ver Que en esa parte Yo utilicé O bueno Jota No me acuerdo quién fue De los dos que lo puso Pero fue El loop guillaera Modificado Pero el loop guillaera De la librería De reggaeton loops Volumen 2 Ahí está ese loop Se lo voy a poner solo Está modificado O sea que no es exactamente Así que está la librería Pero fue de ahí Que salió el loop Y a eso Le agregamos Este kick Vamos a ponérselo solo El kick Y este snare Para que suene así Bien Bien machucado Bien perreo Ok Aparte de eso Hay un 808 Que es el que va marcando Bueno Las frecuencias graves No sé si ustedes Lo están escuchando Ahí Tienen que tener buenos audífonos Para poder escucharlo Y aparte de eso Está este bajo Yo no recuerdo Cual plugin fue Específicamente Pero fue un plugin de Arturia Porque ese sonido así Como bajo Ochentero Si Yo lo saco Siempre de Arturia Eso es de Arturia Lo que no me acuerdo Es cual sonido Específicamente Aquí también En la percusión Tenemos esta parte De aquí Esto si yo sé Que es 100% J Porque a él Le encanta Hacer estos repiques En el intro Y a mi me encanta Como le queda eso En verdad Y ahí quedamos Hasta el otro Y ya la percusión Se mantiene Relativamente Sencilla Y parecida En todo el resto De la canción Podemos poner Otro lado De la percusión Aquí Y ya la percusión Básicamente es Haciendo cortes Pero fíjate Que es el mismo loop El Guillaera De la librería de reggaeton Loops volumen 2 Y bueno Esos dos sonidos Que le agrega La muestra Y ya así Los cortes Y hay una variación Pero prácticamente La canción entera Sí Prácticamente la canción entera Son ese mismo loop Ya haciendo las variaciones Aparte de eso Tenemos unos cuantos sonidos Creo que la mayoría Son de Omnisphere Hay algunos de Nexus O sea que yo podría decir Que el instrumental Está hecho entre Omnisphere Y Nexus Vamos a ver Yo creo que Este específicamente Este plug Yo sé que lo agregó JH Sí Eso de Omnisphere Este me parece Que también Sí Eso de Omnisphere También Este Ese Me suena a Omnisphere Pero también Está un sonido Muy parecido Si no es el mismo En Nexus Así que no recuerdo Cuál de los dos fue Pero yo te saben Entre Omnisphere Y Nexus Sé que está Pero oíganse los sonidos Vamos a ponérselo En esta parte Y vamos a ponerlo Primero Solo Y ahí Si se lo pongo Uno a uno Sería esto Después tenemos Un pad Para darle Como ese piso Al instrumental Aparte de eso Tenemos esto Que es básicamente Lo mismo que el pad Pero es como Haciendo layering En el instrumental En los sonidos De la melodía Porque este sonido Le agrega Ese golpe Al pad Y el pad Hace que se mantenga ¿Verdad? Entonces Al unirlos los dos Tengo ese golpe inicial Como también Eso que se alarga Que le da un sonido Que le da un sonido Bastante bonito Y bueno Ya esto es para Un sonido Para añadir Algo arriba Estas vocales Ajota Es otra cosa Que le encanta Que le encanta Agregar Vocal Antes de irme Para las vocales Esos sonidos Van saliendo Y entrando A lo largo De la canción Ustedes pueden ver En esta área Que en el intro Suenan bastante sonidos Porque como casi No hay percusión Bueno Llenamos más Con la melodía Pero luego Que entra la percusión Los sonidos Van entrando Y saliendo Menos En el Tra Tra Que esa parte Ahí si fue Solamente la percusión Y el bajo Porque Estábamos buscando Que machuque bien Y yo siento Que ese Tra Oigan ese Tra Solo Vamos a ponérselo Solo ahí Tra Tra A perear Hasta el Penso Tra Tra A li Ese Tra Suena genial Si tú Lo machuca Ahí bien Con el instrumental Así que Por eso fue Que lo dejamos Completamente Solo Ahí El otro sonido Que también Está casi En la canción Entera Porque A ellos Les gusta Ese Plug Que vaya Marcando el Tiempo Es Este De aquí Ahí tiene un filtro Que va abriendo Pero en el resto De la canción Cuando ya está abierto Completamente Suena así No, pues ahí No está abierto Aquí Que si se lo pongo Con el loop Para que ustedes Escuchen Como es que va Marcando Es así Ese yo estoy seguro Completamente Que es Nexus Porque ese Lo puse yo Después que ellos Mandaron a Agregarle Ese plug Y Bueno Hay Las voces Que yo Le quería decir Ah mira Me faltaba un sonido De la melodía Que es este Eso es una onda Senoidal Con mucha reverb Cualquier plugin Que ustedes utilicen Va a tener Esa onda senoidal También le pusimos Unos cuantos reversas Como por ejemplo Eso que es Un plug Simplemente Girado Y esos sonidos Como de explosión Súper bajitico Allá de fondo Porque es solamente Para que le de Un toquecito Ahora si Ahora si Ahora si Vamos para los vocales Estas son cosas Que le encantan A C A J H Y hay veces Que la graba Él Hay veces Que la coge Creo que de Splice Pero la mayoría De las veces La graba Él hoy en día Eso es un sonidito Eso puede ser Que él grabó Una vez Le puso autotune Le puso mucho reverb Efecto por ahí Y suena súper bonito Esas son vocales Y aparte de eso Yo De la capela De referencia Yo saqué Unas cuantas vocales Que son exactamente De las mismas vocales De ahí de la referencia Y le puse ese efecto Por ejemplo Ese Besar Fue de aquí De cuando De la ghetto Dice besar Y aquí lo pongo Que de hecho Si le quitamos Todos los plugins Ustedes escuchan Que es el mismo besar Primero es El trim Que eso es Solamente Para bajarle el volumen 3 decibeles Antes de entrar A este plugin Que es el que hace Básicamente El trabajo fuerte En esa vocal Y lo único que yo hice Fue bajarle la formante Ni siquiera fue el pitch Que la bajé Sino la formante Después de eso Pasamos a este ecualizador Para ponerle ese efecto De teléfono Ahora como suena Estéreo Le puse Este El ozon 9 El Imager Imager Como sea que se diga Pero fue para volverlo Un poquito más mono Ahí ustedes ven Que suena un poquito Más al centro ¿Verdad? Luego fue La reverb Para que funcione Más como una vocal Que se queda Esa reverb Que va hacia el fondo Y eso porque Es el plugin Que yo abro En todos los canales Pero ustedes pueden ver Ahí que no le hice Absolutamente nada Ya esa es la vocal Que quedó A partir de De la capela Y también lo puse En esta parte Que es exactamente Lo mismo de aquí Simplemente fue Que lo moví En el track de abajo Y ya cogió Todo el efecto Que había antes Y esta es la última vocal Que también es Modificado de aquí Y otra cosa Que yo hice también Desde aquí es Antes de que comenzara El coro Algo que me encanta Hacer a mí Es parar la música En seco Así que eso fue Algo que hicimos aquí Vamos a quitarle Estas dos voces Para que ustedes sientan El parar en seco Que ahí entra El trá en seco Que ese trá El primer trá De la capela Yo agarré Lo puse aquí debajo También para que agarrara El efecto Y ese es el trá Que entra Con el trá Entonces Estas dos voces También la hice aquí Que es la voz normal Con efecto de teléfono Y luego esta Con la Yo creo que esa Si tiene la octava Abajo Si Tiene la octava Y la formante Abajo Que cuando se ponen Juntas entonces Da ese efecto Así como Como así Bien grave Bien agresivo Eso yo creo que Lo pusimos de nuevo En la canción Si Aquí En el let's go Que simplemente fue lo mismo Bajar el let's go Bajarlo Ahí Debajo Y Ya ustedes pueden ver Que la canción Eso es La canción es Bastante Sencilla Porque la idea era Que se enfocara más En la voz Porque es Arcángel Y de la gueto Y que se enfoque Eso exclusivamente En la voz de ellos Y nosotros fue Como un acompañamiento A ese dúo O sea Jevísimo Que ellos hicieron A mi me encantó Realmente La canción Y yo espero que también A ustedes Le haya gustado Déjenle su like A la canción Y vayan y díganle Que ustedes fueron por JH Y Cribas Y si les gustó Este video Recuerden algo Aquí yo te estoy enseñando El proceso de cómo hicimos Esa canción específicamente Pero si tú quieres aprender Mi proceso completo De cómo yo hago Los instrumentales Te recomiendo entrar al curso De cómo hacer beats En sonidopro.net Que si tú viste Este video Acabando de salir Tú estás a tiempo Porque Ahora mismo Hay una oferta Que es de cuarentena Si tú utilizas El cupón Cuarentena Así mismo Como tú lo escuchas Cuarentena Tú tienes un 40% De descuento En cualquiera de los cursos De sonidopro.net Incluyendo el curso De cómo hacer beats La oferta se acaba pronto Se acaba ahora El 15 de septiembre Así que te quedan Unos cuantos días Pero tienes que aprovecharlo Si tú quieres aprovechar Esa oferta Y bueno Yo espero que te haya gustado El video De ser así Déjale un me gusta Dejale un comentario Ahí debajo Por el algoritmo Si ustedes quieren Que hablemos un poquito más De la canción Ustedes pueden dejarlo ahí Déjenos ideas De qué cosas ustedes quieren Que nosotros hablemos De la canción Para así hacer Un próximo video Y bueno Si ya más nada que agregar Nos vemos para la próxima Chao